Oh! Sabio, radiante, esplendente, amado Arcángel Jofiel, nuestras mentes y corazones están habido de penetrar en los laberintos insondables, misteriosos de la sublime ciencia del conocimiento de la divinidad, de la potestad, del Espíritu del Señor Dios que nos creó, que nos guía y nos ama desde la cuna al ataúd. Tú, amadísimo Arcángel Jofiel, ilumina nuestra senda con la luz de la eterna sabiduria, líbranos de la amenaza de la duda y la incomprensión, nutre nuestro espíritu con la cuota indispensable de sabiduría que nos conduzca seguros al edén prometido a los justos. Amén. El Arcángel Jofiel Uno de los siete Arcángeles que están en presencia de Dios desde la creación. Se invoca su protección en momentos en que necesitamos claridad mental, iluminación y estabilidad.